¡Ay, parce! Casi me tocó de una forma en que no debía tocar. Eso nos da ese niña. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén pasando un excelente día. Estoy con mi novia. Y vamos a definir las apuestas que hemos hecho. Recuerden que en el anterior apostamos por el maquillaje. Y si no han visto el video, pues vayan a verlo, a ver cómo quedó. El día de hoy vamos a apostar a planchar el cabello o cortar la barba. ¿Cuál de las dos prefieres? Ay, no sé. Cuéntamelo. El cabello. Hoy vamos a aplastar. Aplastar. Vamos a apostar. Si ella me gana, me aplancha el cabello, men. Y si yo le gano, deje cualquier reto ahí en los comentarios que luego podemos ver cualquier cosa. ¿Por qué no? No, pero vendiendo, pues. Pero bueno, venga. Sí, ¿por qué no? Tú usarla, quitarle una ceja o algo así sería muy interesante. Pero hoy no lo vamos a hacer en food draft, sino en penaltis. Así que probablemente yo voy a tener una ventaja. Aunque la idea sería voltearme para un lado y cobrar los penaltis a ver si lo hago o no lo hago. ¿Listo? Como para que quedemos ahí en igualdad de condiciones o algo así. No lo sé. Así que, ¿estás preparada? Ajá. ¿Crees que me puedes ganar? Sí, te voy a ganar. ¿Segura? Sí. Eso no se lo cree ni ella misma, men. Ella se quería ir con Colombia y yo tiré el equipo aleatorio y me salió Camerún. Así que, Camerún, por favor, no me decepciones. ¿Quieres que cobre para el cabo? Muriel. Lerma. Machado. Mina. Sí. Bueno, ahí está. Esta nena ama a Mina. Se vio demasiado. ¿Estás preparada? Sí. ¿Qué hago acá? No, ya simplemente tú. Yo soy la que tengo tres. Sí, tú vas a cobrar. Yo cobro. O sea, pero espero un momentico. Y voy a voltear para un lado y voy a ver para dónde me tiro. ¿Me dices cuándo haya corado? No, venga, venga que se me ha olvidado. Con cuadro, con cuadro. Con este y con este. Sí, presionas cuadro y ya lo tiras para la izquierda o para la derecha. Mira, primero les voy a decir una cosa. Yo soy malísima. Yo no puedo hacer control espada y la segunda vez es mi idea que lo cobo. Así que. Deja de hablar mis ángeles. Por favor, paciencia. Se me va muy mal. Soy un buen vuelo ahí en eso, pero bueno. Ah, pero esperen, esperen. Antes de eso. ¿Quién? C.D.C.D. Yepam. Dice, Jessica, pon el color verde bro. Saludos desde Honduras. Saludos para Honduras. Para Honduras, baby. Ahí está. El verdecito. ¿Estás preparada? Sí. Yo soy el que tapo. Así que. Así que. Lista. Hágale. Cuando quiera lo cobra. ¿Me dice cuándo lo va a curar? ¿Ya? ¿Ya? Ay, no. ¿Qué hice? Ay, pues vale. Lo hice, lo hice, lo hice. Acá sí puedo mirar cuándo lo cobro, ¿no? Ay, parce. Se lo voy a cobrar de la mejor manera. Entonces yo me muevo de acá, ¿cierto? Sí. ¿Se tira para la izquierda o para la derecha o se queda en la mitad? Porque de pronto se lo tiro por la mitad. Ay, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No quiere cobrar. Ah, es que tengo el control, parce. He cambiado. Ay, tengo la linecita, men. Tengo que quitar esa linecita porque si no bailas. A ver, ¿está preparada? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Se va a voltear? Eh, sí, yo me volteo. Parece Falcao. Falcao es un barrano. Se lo come, se lo come. Se lo come. ¿Lista? No, 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 mentira. Lo boteé. Lo boteé a la mierda. Sí. No sé por qué no me explico. Me pone pena, tú. Me ha presionado esa mierda. Ah, pero ¿qué quiere? ¿Que los cobre también o qué? No, qué pena. Ahí está. Bueno, ahora sí no se ve la ratita. ¿Está preparada? Yo me corro, ¿sí? ¿Qué? ¿Para dónde? Sí, vos sos la que tapas. ¿Está lista? Men, esto me gusta. Me voy a salvar de que me aplaste el cabello. A ver, otra vez. Se viene buena, buena. Sí, tira. Ay, parce, ¿verdad que lo tengo con círculo? ¡No! ¡Qué golazo, baby! ¡Ostroso! Porque le quitó la flecha. Ah, no, yo no lo iba a mostrar. Oígala, pues. Oígala, pues, cuando quieras. ¿Está lista? Recuerda que no me puede demorar mucho ahí porque si fuera solo. Sí, ya, reanudé. Bueno, ¿saben qué? Se lo voy a tapar de la forma más fácil del mundo. Pues te haces esto, feo. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Está preparada? No, no, no. Dime, dime, dime. Dime. Ay, Mareca, no veo. Ay, no, no, no. Ya. Ah, yo sabía que se le iba a tapar en la mitad. No podemos volver a empezar este mierda. Ay, 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 ay. ¿Qué por qué? Sí, ve, yo por eso aposté el pelo porque es que yo prefiero quitarle la barba. Sabía que se iba a perder en este vídeo. O sea, parce. Sí le ven como es de mala perdera. Ya está chillando y ya está diciendo que volvamos a empezar, que no sé qué, parce. O sea, qué tal que usted estuviera apostando algo y que, no sé, es que qué, perdame. Yo le dije que apostábamos plata, usted no quiso. No, no, yo no tengo plata para apostar. Locos, ¿qué reto le podemos poner a ella? O sea, que las pelotas. Ay, no, ¿cómo que cuál es el reto? Yo siempre sufriendo y ella no, vea, no, 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 esto no puede seguir así, pues. Mamita, ¿qué? ¿Qué pierde usted? Que pierdo nada. Nada. Bueno, para la próxima vez me dejan ahí que si yo le gano a ella, algún reto va a quedar. Listo, cobras... ¿Usted cobro? Cobro yo, cobro yo. Bueno, niña, vea qué fácil lo hago. Vea qué fácil y sencillo. ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ey, usted cómo me lo tapó! No, no, sí, ¿de qué me pegó? ¿Cómo que con qué? Esta mano de macho, de mucho hermoso. ¿Usted qué cree que está con una nena o qué mía? No, me callo. Aprenda, va a tocar parciales duro porque aprendíme trate bien. ¿Qué hace? No lo hagan nunca. ¿Lista? No, no, eso no se puede hacer, muchachos. No, 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 eso no se hace, parciales. ¿Cómo así? No sé por qué me está diciendo que me va a pegar. No, mija, así no son las cosas. Se embobran, también parecido. Les da una confianza y le empiezan a pegar y todo y... No, eso así no se hace. Más respeto con los hombres. ¡Coyote! Sí, por favor. ¡Está muy mamón! ¿Está preparada? Sí. Bueno, ¿quién tapa? ¿O quién cobra? ¿Usted cobra? Yo cobro, sí. Uy, parce, se lo tengo que tapar, la pelonga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya cobré. ¡Ay, parce, yo te voy a andar para el otro lado! ¿Y si usted tiene la flechita y todo, marica? Debería mirar. Ahorita me quito la flecha. Bueno, vea que la cosa va así. Sí, vamos 2-1. Va ganando usted. Yo acá lo tengo que hacer, ¿cierto? Hemos votado a los dos días dos tiros y... Ah, uno fue más... Bueno. ¿Más qué? El que yo bote fue asqueroso. ¿Qué pena? ¡Fácil! Yo no me he quedado a planchar el cabello, loco. ¿Y vos eso lo quiero a planchar? No, 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 Carolina. Yo siempre quito quitarle la barba, entonces ayúdenme como a... Para el próximo video tener una idea en la que me ayuden a ganar a mí. Sí, gracias. No, no, no. Venga, locos. ¿Quieren que ella cree un Instagram? Para que lo pongamos ahí en la descripción, lo dejan en los comentarios, no sé. Ahí lo tiro. Ahora sí, men, sin hablar tanta cosa, que usted está hablando mucho, parque, pero es. Por favor, no me gusta hacer videos. Ay, qué wea. Usted no ha parado de hablar y no ha vuelto. Pero sigue como me pega, men. Eso es violencia, locos. Son palmaditas de amor. Ah, mhm. Hágale, pues. Y luego me dio la toca a uno y chillando. No, pero es que acá me enterró como el nudillo medio más duro. Sí ve, sí ve. No. No, marica. Hágale, pues, lista. Cobro yo. Dígame quién cobra usted, men. Sí, cobro yo. Ay, qué hago por ti. Estoy listo. Ay, madre de puta. Sí, 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 sí. No, 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 no. Este se lo tiene que comer. Venga, yo le quito la flecha para que no se vea. No, me va a quitar nada. Ah, bueno, entonces me volteo. Sí, chao. Marica, yo pongo el mentiro. Dime yo pongo el mentiro. Espera, espera, espera. ¿Por qué me lo quitas? Ya lo estaba corando. Ya casi iba a hacerlo. Ay, no, parce. No, parce. Es que yo creo que voy a perder, marica, otra vez. Qué pereza. Qué rico plancharle este. Yo estoy que me muero por plancharse. Ah, pero no les había contado que en estos días me tatué yo solito. A ver, yo les muestro. Le quedó hermoso. Pero solo me hice las líneas. A ver, no se alcanza a verme. No lo ha terminado porque se empezó a tatuar súper tarde y eran como las 12 y pico. Me empecé a, me empecé a, pero ya está curadito, parce. O sea, ya hoy, hoy me quité el coso que lo cura. No, parce, no me alcanza a ver bien. Es hermoso, en serio, que cuando lo vean. Es un cactus, yo hice el diseñito. Él lo hizo, es hermoso. Toca, parce, rellenarlo, pero está bien, está bien la vuelta. Porque ese diseño me gustó tanto que yo le dije que si él no se lo tatuaba, me lo hiciera a mí. Ya me iba a robar el diseño a las pelotas. Pero él sí se lo hizo por envidioso. Bueno, dale, pues. Y si ustedes son tatuadores y nunca se han tatuado o nunca se tatúan ustedes mismos, es lo peor. O sea, no duele mucho, pero es súper incómodo. No puedes hacer las líneas así súper perfectas porque es espelli, espelli. Igual creo que me quedó bien, así que lista, ya. Lista, listo. Yo tengo que cobrar acá. Sí, usted cobra. Lista. Me quite de problema. Bueno, me dice cuando... No voy a mirar. Espere. ¡Ay, qué tramposo! Me dice, ya, 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 ya. No, espere, espere, espere. Se le va a ir para lejos. Ya, cobre. Ah, marica, todos pa'l mismo lado, parce. No. No, parce. No. No, no. ¿Qué está haciendo? Creo que vamos a empezar el video. Empecémoslo. Ni por el... Ya no. Ya gané. Le voy a placer el pelo. Ay, imagínese lo así. Le va a quedar como si tuviera un honguito. Ay, hermoso. Hermoso. Ah, parce, no grabo. Se llenó el disco. Qué ching... Ay, de este, de este. Se llenó el disco de este. No, me estás mordiendo. ¿En serio? ¡No! ¿Cómo miro? No, no, no puede mirar porque daña el programa. No, no lo creo. Ah, aparte no se acabó de grabar. Sí, ve. Qué boba. Yo le dije que el disco se estaba llenando. No, no, no ve. No ve que no está grabando. Sí, le tiene que dar a Castor. ¿Para qué, Castor? Para parar la grabación. No, se dañó la grabación. Qué marica. ¿Es en serio? Sí, es en serio. ¿Por qué no me cree? No puede ser. No, golpe. Se lo voy a tumbar así como usted le pega cuando vuelva a... Palabrosa. Usted lo hizo a posta. No, yo no lo hice a posta, parce. No, se dañó la grabación. Yo qué puedo hacer. Nos toca volver a empezar, marica. No, yo no quiero. Ya, pames asqueros, mis querriéndose. Ya. O sea, toca volver a empezar. Pero muchachos, fíjense mucho y nos vemos en la próxima. Ay, sí, ve que les digo mentiras este culicaga. No, parque. Imagínense, ya ganamos maquillaje. Ganamos plancha de cabello. La más importante para que a él le quede el maquillaje súper bien y parezca anseñó una... Que ha salido un lunar. ¿Y por qué me quiere hacerle una cosa así? No, mentiras que no. Lo voy a maquillar a angelical. Es que miren como tengo el cabello ya, ya está supremamente largo. No sé ni siquiera para dónde cuadrármelo. Para la izquierda o para la derecha. Está larguísimo, parce. Miren, sí me lo... Mira. Miren, planchao le va a quedar más bonito. Yo con el cabello plancha... Si saben que va a aparecer, ahora sí, así le va a llegar por ahí acá el cabellito y se lo voy a encocar hacia adentro. No, gasparse, eso es lo más asqueroso que se puede ver en la vida. Hacia adentro, no hacia afuera. No, es que hacia adentro, parce. Muy chavo. No, no, cuídense mucho, parce, y ya. Chao, chao, váyase de mi cuarto que no quiero volver a grabar con ustedes. Y lo peor de todo es que todavía falta un video. Falta un video de... ¿De qué es el otro? No sabemos. Ah, de quitar la barba. Ah, para quitarse la barba. Pues lo que no sabemos es cómo es que vamos a grabar. Ah, sí, cómo definimos esa. Dígan ustedes ahí en los comentarios cómo definimos la quita de la barba. No, en esa sí, por favor, ayúdenme a ganar en serio. Porque es que, o sea, como la mamá, maquillar con barba. No, no puede, no. Eso no puede pasar de ninguna manera. Parce, es que no sé ni cómo cuadrarme el pelo. O sea, hasta que no lo tenga bien largo, no, no puedo definir cómo cuadrármelo. Porque es que, imagínense, yo salí a la calle así todo loco. Se escapó un científico loco de la... Un científico loco. De el coso. Bueno, en fin, señores, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Qué boba con usted. Ay, mintiéndome.